Buen día, Siete Foli. Público de Maseo Alquintos. Indígena, de acuerdo a este diccionario escolar, significa ser natural y originario del país del que se trate. En ese sentido, pues todos somos indígenas del mundo. Y es que resulta que hace algunos años, más de 10 seguro, llegó hasta aquí un estudiante de la Ciudad de México, me parece que de Antropología o algo así. La cosa es que él me preguntaba en ese entonces, ¿es Santa Clara Huitziltepec una comunidad indígena? Y bueno, antes de que yo le respondiera, yo le sugerí que fuera y le preguntara a las autoridades. Y bueno, pues este chavo que se lanza ahí, le fue a preguntar a la entonces regidora de Educación, en ese entonces era un gobierno panista el que estaba, y este chavo pues fue con grabador en mano y pues que le pregunta a la entonces regidora de Educación si Santa Clara Huitziltepec es un municipio, un pueblo, una comunidad indígena. Sorprendentemente la regidora, lo escuché cuando el chavo puso la grabación, la regidora responde que ya no, que aquí ya no somos indígenas, porque aquí afortunadamente la gente ya sabe leer y escribir, que dicen que ya nos civilizamos. Entonces, bueno, preguntando aquí a varias personas, pues el chavo llegó a la conclusión que muchos dicen que ya no somos indígenas, que porque ya usamos el internet, que porque ya tenemos carreteras, que porque ya hay boulevard, que porque ya hay esto y el otro. Lo que sí quede en claro que el término indígena, la palabra indígena es un término despectivo, al día de hoy, se usa para decir, estás bien indio, que es como decir, estás estúpido, estás tonto, eres un naco, eres un pendejo, ese es el sentido que muchas personas aquí en Santa Clara Huitziltepec, pues le dan a este término de indígena. Bueno, después de que este chavo hizo sus preguntas aquí a varios pobladores, yo le decía que el municipio de Huitziltepec participó de manera oficial el 15 de octubre del 2001 en la consulta estatal sobre derechos y cultura indígenas aquí en Huatlatlauca. En ese entonces era un gobierno priista y pues salieron dos autobuses, uno de Santa Anacuapan y otro que salió de aquí y llevaba gente de Rolores y de Santa Clara aquí a las comunidades de Huatlatlauca. Y bueno, eso lo sé de primera mano, nadie me lo contó, porque yo asistí a esa reunión, no para participar, sino para protestar en esa reunión, pues como una pancarta. Todo esto viene al caso, lo de ser indígena, porque apenas la semana pasada llegó hasta aquí, hasta esta aula, un estudiante universitario de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, para hacerme una especie como que de entrevista, porque bueno, me hizo muchas preguntas. Entonces él me, cuando yo le dije que yo soy indígena, su pregunta de este muchacho fue, ¿y el gobierno te reconoce como tal? Entonces, ante esa pregunta que él me hizo, yo me quedé callado, porque más bien me puse a pensar, a recordar el caso que conozco de un pueblo de aquí, por Cholula, que ellos querían poner una especie de radio comunitaria, algo así, y para que les dieran la concesión necesitaban una especie de comprobante, de que ellos son una comunidad indígena. Bueno, entonces le pidieron al gobierno, no sé bien a qué instancias, pero hicieron los trámites correspondientes, para que el propio gobierno los reconociera como una comunidad indígena. Bueno, lo hicieron finalmente, el gobierno los reconoció como una comunidad indígena, y pues ya lograron lo que querían. Bueno, en ese sentido, por eso la pregunta de este estudiante no me parecía tan descabellada, con eso de, te reconoce el gobierno como tal, o sea que para ser indígena, el gobierno tiene uno que reconocerlo. Bueno, pero después de recordar esto, de pensarlo, yo le respondí a este chavo, pues para nada, al contrario, le dije, yo desconozco al Estado mexicano. Bueno, y entonces yo le platiqué a este chavo, que el 16 de junio del 2001, el hijo de Aniceto Crisanto, que pues a final de cuentas es mi antecesor, quemó todos sus documentos, entiendas el pasaporte, la credencial para votar, todos los documentos que lo acreditan a uno como ciudadano mexicano, pues el hijo de Aniceto Crisanto los quemó como protesta, contra la traición que hizo el Estado mexicano a los pueblos indígenas de México. Entonces, bueno, yo ya le he explicado a este chavo que allá por 2001, hubo una caravana que se llamó, pues la caravana indígena del color de la tierra, que llegó hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, para pues hablar ante los diputados, acerca de la necesidad de aprobar los acuerdos de San Andrés. Y bueno, que poco después de que participó ahí en el Congreso de la Unión, el EZLN con miembros del CNI, expusieron su palabra, el entonces presidente de México, Vicente Fox, sacó una especie de contrarreforma indígena que envió al Legislativo, ellos lo aprobaron, como respuesta a eso hubo muchas controversias constitucionales contra eso, hay que recalcar que la primera salió de aquí, de Santa Cruz, Huitzintepec, municipio de Molcaján, y bueno, finalmente se aprobó esa contrarreforma indígena. Entonces, con ese hecho, a mí me quedó claro, que el Estado mexicano como tal, entiéndase los tres poderes de la nación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y los tres niveles de gobierno se hicieron cómplices, o sea, el Federal, el Estatal y el Municipal, pues para llevar a cabo esa traición contra los pueblos indígenas de México. Entonces, no es así una mera puntada, sino que hay algo muy serio de fondo, que es por lo que yo desconocí al Estado mexicano, bueno, es por su traición a los pueblos indígenas. Entonces, bueno, la cosa es que yo le decía a este chavo estudiante, que yo, que es una especie de metáfora, digo que yo, el Maestro Filo, nací el 16 de junio de ese 2001, que es cuando el hijo de Aniceto Crisanto quema todos sus documentos que lo amparan como ciudadano mexicano, entonces, por eso es que digo que yo, el Maestro Filo, no soy un ciudadano mexicano, pues yo soy un simple indocumentado, pues porque no tengo papeles que me amparan como tal, y así he vivido durante los últimos, pues, que se entiende que el próximo año 2023 ya van a ser 22 años, ¿no? Así pasó. Entonces, bueno, cuando este chavo me pregunta, bueno, usted es indígena, pero de qué cultura, de qué etnia, de qué lengua, pues yo, sin dudarlo, le digo que yo soy un indígena, más iguali, que se entiende que yo soy de raigambre náhuatl, o sea que la etnia, la cultura a la que yo pertenezco, pues es, sin duda alguna, la náhuatl. Y entonces yo le decía a este chavo también que para mí, ser indígena, no es solamente ser moreno, o saber o conocer algo de lengua náhuatl, tampoco es así como que usar guaraches o sombrero nada más, sino que ser indígena, de la etnia que sea, en mi caso náhuatl, pues es algo muy serio, porque es conocer y reconocer que aquí en estas tierras, que hoy llamamos México, pues hay una guerra de exterminio que empezó hace 500 años, y esta guerra, pues es de la civilización cristiana occidental, entiéndase la europea, que después parió Estados Unidos, pero bueno, pues es la misma, la civilización occidental, y que se impone de manera brutal sobre nosotros, sobre la civilización mesoamericana, la que es de esta parte del planeta Tierra, o sea, entiéndase el México profundo. Entonces, esta civilización occidental, lo que intenta es exterminar, aniquilar, destruir, esta civilización, la que es originaria de aquí, y eso es pues todo un proceso que tiene 500 años, y que no ha cambiado, o sea, el propósito es el mismo. Digamos que los actores han ido cambiando, porque primero es el reino de España, luego es la Francia de Napoleón, hoy en día son los gringos, pero el fin es el mismo, destruir la civilización y cultura de estas tierras, e imponer pues la de Europa, y pues de eso trata todo esto. Entonces, cuando uno se da cuenta de ese hecho histórico, pienso que uno como indígena tiene dos opciones, una es resignarse, y la otra es luchar. Si uno decide resignarse, pues entonces uno tiene que aceptar que uno debe de ser una especie de pieza de museo, una especie de fósil viviente, como que uno está para el folclor, para los turistas, y como que uno tiene que anhelar que algún día declaren a su pueblo, pues un pueblo mágico, y lo que le queda a uno como individuo, pues es civilizarse, que se entienda que es occidentalizarse, y pues ya dar esta civilización mesoamericana, en mi caso la náhuatl, pues por muerta. La otra, pues es luchar, y bueno, hasta donde yo entiendo, pues luchar significa, pues entregar la vida de uno al resurgimiento, a que se haga posible el renacimiento, pues de esa cultura anáhuatl, que pues por todos lados, por donde vemos, pues no está muerta, sino que está viva, pero está oculta, soterrada, y que pues está esperando el momento de florecer, de renacer, y pues bueno, en eso estamos, a eso es a lo que yo dedico mi vida, y entonces, pues esa es mi realidad, que yo me considero un indígena náhuatl, un masehual, pero no me resigno a hacer esa pieza del museo, ese fósil viviente, sino a preparar, a trabajar, por el renacimiento de nuestra cultura, que es la náhuatl, entonces desde, pues el fondo de mi moreno corazón, para mí eso es lo que es ser indígena, que eso es lo que me preguntan, y me han preguntado, pues otras muchas personas, pero bueno, mientras tanto, un saludo y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!